Aló Carmen, hermana, al fin logro comunicarme contigo. Te llamo para decirte, para ver si puede quedarte algunos días con Isabela, que es que tengo que hacer una diligencia en el interior, por favor, hermana. Mami, por favor. Ok, hermana, muchas gracias, no te preocupes, que es solo por unos días. Que es que tengo que hacer esa diligencia, muchas gracias, hermana. Yo la llevo entonces, gracias. Mami, por favor, mami. A mí no me gusta ir a la casa de mi tía Carmen, porque su esposo me mira raro y me siento incómoda. Ya yo hablé con tu tía Carmen, ella aceptó quedarse contigo. Te vas a quedar los días con ella porque no te puedo dejar sola aquí en la casa. Tú eres una niñera, es menor, y tengo que hacer esa diligencia. Mejor déjame aquí, yo me cuido bien, mami. No, tú siempre con tu cuento. Te vas para tu tía Carmen porque ella aceptó quedarse contigo. Así que vamos, ya yo hablé. Hermana querida. Hola Carmen, hermana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mi amor? Sí. Isabela, Dios te bendiga, hija. Pero llegaron muy temprano, vengan, siéntense. Sí, no, no te preocupes, hermana, que es que solo viene a traerte a Isabela, porque tengo que irme con la persona que me iré, me están esperando. Ay, está bien. Entonces ve con Dios, mi amor. Tú sabes que Isabela queda en buenas manos. Es mi única sobrina, así que es mi favorita y mi consentida, así que ve tranquila. Sí, hermana, por eso decidí dejarla con usted, porque yo sé que queda en buenas manos. Claro que sí, mi amor. Pues me doy un besito, Isabela. Adiós, hermana Carmen. Cuídate, mi amor. Ok, gracias, hermano. Vamos, Isabela, a mostrarte tu habitación. Ah, pero es la sobrina de mi esposa. ¿Y usted qué hace mirándome? Váyase, váyase. Ya, niña, tranquila, tranquila. Esa muchachita yo me la doy, sea como sea. Amor, ¿llegaste temprano? Sí, acabo de llegar. ¿Viste a mi sobrina? Mi hermana la dejó unos días aquí porque fue hacer unas diligencias en el interior. No, no, no la he visto. Ah, entonces vamos para que la saludes. No te preocupes, después lo hago. Bueno, está bien, mi amor. Mejor vamos a la habitación que quiero descansar. Está bien. No te preocupes. 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 ¿Y usted qué hacía ahí mirándome? ¡Váyase! Pronto vas a ser mía ¡Váyase sinvergüenza! Así que tómalo con calma ¡Váyase! Hola mi niña bella, ¿cómo estás? Hola tía, bien, ¿y usted? Isabela, ¿seguro que tú estás bien? Yo no creo que tú estés bien Dime la verdad, por favor Tía, su esposo me estaba echando en el baño y me dijo cosas que no me gustaron ¿Qué estás diciendo Isabela? No repitas algo así, por favor Roberto sería incapaz de hacer algo así No tía, por eso no le quería decir Porque sé que usted no me iba a creer Créame, por favor, tía Isabela, mi niña Seguramente tú te confundiste Mira, yo conozco perfectamente a Roberto Y él sería incapaz de hacer algo así Mira mi amor Seguro te confundiste Así que, tranquila Yo voy a hablar con él Y tú sigues haciendo tus cosas Y luego hablamos, ¿sí? No, 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 tía Él me dijo esas cosas feas Mira Cálmate Sigue haciendo tus cositas Luego hablamos Yo voy a hablar con Roberto, te lo prometo Pero no vuelvas a repetir algo así, Isabela Roberto, mi amor Por favor, dime la verdad ¿Tú te acercaste al baño cuando Isabela se estaba bañando? ¿Por qué dices eso? ¿Pasó algo? Solo contéstame, por favor Cuando yo iba saliendo me la conseguí en la puerta y solo la saludé Yo sabía que Isabela se había confundido Ella dice que tú la estabas brechando en el baño ¿Qué? No, ¿cómo se te ocurre decir algo así? Yo sería incapaz de hacerlo Claro, yo sé, tranquilo Yo sé que tú eres incapaz de algo así Y solo le pido a Dios que mi hermana regrese pronto Porque yo no quiero problemas con Isabela Sí, sería lo mejor ¡Gracias! 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 Te dije que ibas a ser mía Tú trataste de decirle a tu tía, pero Ella me cree más a mí Y ni se te ocurra decirle que yo estuve en tu habitación Porque le hago daño a ella A tu mamá Y a ti también Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Este hombre hizo de todo conmigo Isabela, hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Nada, tía Fue que me entró una paja en el ojo Isabela, dime la verdad, hija ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué lloras? No, tía, nada Y no vale decirle si usted no me cree Isabela, otra vez con lo mismo Por favor, ya hemos hablado de esto Mira, vas a hacer que llame a tu mamá Para que te venga a buscar Sí, sí, llámela Yo me quiero y... Mira, hija Créeme Que si yo pudiera llamarla lo hiciera Pero en el lugar donde ella está No tiene señal Pero ya me tienes cansada con lo mismo Isabela Por favor ¿Dónde estabas, Isabela? Tía, estaba en la farmacia ¿Y qué tienes? ¿Te duele la cabeza o algo? No, tía Estaba comprando una pastilla para dormir Pero ya estoy aquí Ok Tía, voy al baño Hablamos luego Ay, Dios mío ¿Qué voy a hacer? Dios mío Mi madre me va a matar Y nadie me va a creer Dios mío ¿Qué haré? Isabela ¿Qué tienes en la mano? Nada, tía, nada Isabela, déjame ver ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es esto, Isabela? Dime cuándo hiciste esto Tía, fue su esposo Mira, muchacha Deja de decir pendejadas Solo viniste a mi casa A traerme problemas Dime la verdad O te voy a desenmascarar Delante de mi esposo No, tía No, yo le tengo miedo No te voy a permitir Que sigas hablando mal de mi esposo Así que vamos juntas A hablar con él Camina ¡Camina! Así es, mi hermano Yo me estoy dando a esa muchachita Nuevecita Roberto ¿Y cómo que tu esposo No sabe nada de eso? Tú tienes que tener mucho cuidado, hermano Esa mujer es una idiota Su sobrina le contó toda la verdad Pero ella no le creyó Yo la tengo comiendo de mi mano Aprende de mí Entonces es cierto, Roberto Carmen Es cierto lo que dijo mi sobrina Bueno, Roberto, hermano Yo me voy Hablamos luego Escuchaste mal, mi amor Yo puedo explicarte ¿Qué es lo que me vas a explicar, Roberto? Que te metiste con una niña Menor de edad Y que la embarazaste Eres un sinvergüenza ¿Qué? Embarazada Dios mío, y ahora, Carmen Me tienes que ayudar ¿Que yo te voy a ayudar? No Yo no voy a meter a las manos En el fuego por ti, Roberto Se lo vas a explicar Todo a la policía Todo lo que hiciste Porque ahora mismo Vamos a poner la denuncia ¡Cobarde! Eres un cobarde ¡Cobarde! ¡Cobarde! Perdóname, mi amor Te fallé Y le fallé a mi hermana No te creí Y no sé con qué cara Le voy a explicar todo esto Pero te prometo Que ahora mismo Vamos a ir a poner la denuncia ¿Sí? Perdóname, hija Perdóname, hija Perdóname, hija Y no sé con qué cara No încaba Cobra Trofe P ferme Av D S Ties Las Ties